Hola, buenas noches. Bienvenidos a la clase de este día. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bien. Qué bueno, me alegra saber que están bien y que ya están conectados, listos para la clase de este día. Mencionarles, ¿verdad? De nuevo que hoy mandaron información importante al grupo. Espero que la hayan recibido, ¿verdad? Buenas noches, Eduardo. Buenas noches, Carla. Estoy bien, gracias a Dios. Todo bien, ¿verdad? Les voy a leer el mensaje por si algunos no se han conectado en el grupo o no la han visto. El saludo, ¿verdad? De parte de Inglés Corporativo. Y dice informarles que el día jueves 10 de febrero es la última clase del módulo. Y por ende, la plataforma ya tendría que estar completada con las secciones siguientes. Sección 1 dice al 100%, sección 2 al 100%, el examen de medio curso al 100%, la sección 3 al 100%, la sección 4 también nos dicen aquí que debe de estar completada al 100%. Y el examen final dice no queda más que informarles que es de carácter urgente finalizar la plataforma antes de la última clase del día jueves 10 de febrero. De lo contrario, no se podrá escribir al siguiente módulo y por ende no tendrá un diploma del curso, ¿verdad? Así es que nos están pidiendo ya también que terminemos lo que es toda la parte del laboratorio de la cuarta semana, ¿verdad? Que es esta. El día de ayer hicimos uno, ahora vamos a hacer el siguiente y el día de mañana definitivamente hay que hacer el examen final y el tercer laboratorio que tiene esta semana. Para que el día jueves, tal y como ellos lo solicitan, ya esté todo terminado, ¿verdad? Espero pues que la mayoría vaya al día con todos esos laboratorios para que no tengan ningún problema al finalizar ya el próximo jueves, ¿verdad? Lo que es el curso y como ahí lo dice, pues que les puedan asignar el diploma y que no tengan ningún problema para inscribirse en lo que es el siguiente curso. Que en este caso, pues se los he mencionado, ya iniciaron los cursos de Excel intermedio, ¿verdad? Así es que este día, como les dije, vamos a hacer de nuevo otro laboratorio porque en esta semana hay tres más el examen final. El laboratorio 4.5 que es del tema de las tablas que lo hicimos el día de ayer y el laboratorio 4.8 lo vamos a hacer ahora. Este habla también acerca de las tablas porque el tema de ahora continúa con las tablas y con otra herramienta que se llama buscar y reemplazar. Y el día de mañana hacemos el laboratorio 4.11 que habla acerca de los gráficos, aunque el tema de los gráficos lo vamos a hacer hasta el día jueves porque es el día que nos corresponde trabajar con ese tema. Pero sí nos vamos a adelantar con los laboratorios. Yo ya les había mencionado que en el curso pasado que di en el mes de diciembre, siempre de Excel básico, desde un principio nos dijeron que el día miércoles, el penúltimo día del curso, tenía que estar terminado ya los laboratorios, ¿verdad? En este curso no nos lo habían dicho de esa manera, pero ahora que ya escribieron en ese mensaje que debemos de tener todo listo para el día miércoles, pues de esa manera nos están también diciendo que debemos de cerrar ya todo lo que es el trabajo y lo que es los laboratorios, para que cuando ellos el día jueves quizás por la noche o por la mañana o el día viernes bien temprano, pues a más tardar de 8 a 10 ellos ya están revisando las plataformas cuando se termine el curso. Lo que es en el área del progreso, ¿verdad? Aparezcan cada uno de ustedes aquí como inscritos, como participantes y pues puedan terminar, puedan tener ya todo esto completado. La primera, segunda, tercera, cuarta semana, el laboratorio de medio curso, el laboratorio final y aquí con su nota, pues ellos aquí van a evaluar si ustedes han alcanzado la nota mínima que es del 80% y si han pasado, ¿verdad? A un 90 o 100%, pues mucho que mejor y de esa manera, pues ellos les habilitan, ¿verdad? Lo que es su diploma y para los que lo deseen, la inscripción para el siguiente curso de Excel. Así es que yo sé que ahorita quizás no están todos conectados, pero igual, ¿verdad? Sé que algunos pues después ven el video de la clase, ¿verdad? Entonces ahí ellos van a poder escuchar de nuevo todas estas recomendaciones que se las voy a estar dando. Se las di ayer, se las doy de nuevo este día, el miércoles. Y ahí pues el día jueves terminamos, ¿verdad? Para que nadie vaya a tener problemas después o vaya a dejar hasta el fin de semana lo que es el trabajo en la plataforma. Una vez terminado el curso, porque como les digo, a más tardar, pues ellos viernes de 8 a 9 de la mañana están revisando y cerrando ya la plataforma para cada uno de ustedes que terminamos el día jueves. Y por tanto, pues ya debe de estar solo su trabajo enviado, ¿verdad? Vámonos entonces con el tema de este día. Gracias. 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 Como se los mencioné, este día continuamos con el trabajo de las tablas. Este día sí hay plantilla de ejercicio, es esta hoja la que van a descargar en la que él nos muestra pues algunas otras opciones de personalizar lo que es la tabla, ¿verdad? La que elaboramos el día de ayer, aunque la del día de ayer no tenía esta hoja, sino que decía que la elaboráramos, pero para el tema del día de ahora sí aparece esta hoja que se puede descargar. Y quiero ver, aquí está después del video, como siempre aparece la plantilla de trabajo y practica. Ahora sí nos muestra cómo utilizar la función aleatorio. ¿Se recuerdan? Pero yo ya la hice el día de ayer, pero igual ahora él la hace para utilizar la herramienta de buscar y reemplazar. Ahora aquí está la plantilla, se llama buscar y reemplazar, solo que yo he agregado otras hojas de cálculo porque siempre me gusta tener otros ejercicios para mostrárselos, como este cuadro de notas, porque las funciones pues siempre les digo son bien cortas en estos cursos, ¿verdad? Y en el tiempo que nos queda, pues podemos aprovechar para trabajar un poco más las funciones en Excel, ya que es algo tan importante a la hora de trabajar en este programa. Y aquí tengo otra hoja donde voy a hacer el ejercicio de buscar y reemplazar, que es el que él hace en este video. Y esto es por lo único que van a descargar, ¿verdad? O sea que estas tres no vienen incluidas, únicamente viene la que dice tablas. Vamos a ver entonces la información. Dice, el objetivo de la lección de este día es lograr que los participantes utilicen la herramienta buscar y reemplazar para sustituir valores de forma masiva en grandes bases de datos. Buscar y reemplazar, este es el cuadro de diálogo en el que se trabaja cuando abrimos esta opción de buscar y reemplazar. Esta herramienta no solo es de Excel, es en general de los programas de Office, se utiliza también en Microsoft Word y en Power, ¿verdad? Pero en Excel también la podemos utilizar y la ventaja de aquí es que podemos utilizarla para cambiar números, ya que lo que más se trabaja en Excel, pues son números. Dice, buscar y reemplazar es un comando que sirve para texto, números o una cadena de texto. Con este comando se puede reemplazar el contenido de las celdas de una sola vez sin ir una a una. Vamos a ver el video y después vamos a comenzar a trabajar. Bienvenido nuevamente a tu clase de Excel principiante. Este día vamos a continuar trabajando con la herramienta tablas. Acompáñame a ver el siguiente video. Continuando con el ejercicio que habíamos dejado pendiente del video y la clase anterior, analizamos entonces cuáles son las propiedades o las herramientas que la tabla nos provee dentro de una hoja de cálculo de Excel. Podemos observar también que la tabla tiene en la primera fila unas listas desplegables con un símbolo de una flecha hacia abajo. Algo así como lo habíamos visto en la clase de filtros. Le vamos a dar clic a uno, por ejemplo, para que podamos observar. Y vean que aquí tenemos ya la herramienta filtros también incorporada en la tabla. Esa herramienta filtros podemos dejarla para poder seguir analizándolo de forma general o algo de manera específica, como nosotros querramos. O también la podemos inhabilitar. No es necesario que esa herramienta filtros se encuentre dentro de la tabla que yo acabo de crear para que siga siendo una tabla. De hecho, nunca ha perdido sus propiedades. Vamos también a trabajar en la herramienta tablas las opciones del estilo de la tabla. Podemos, por ejemplo, trabajar con totales o con primera y última fila para que podamos tener un análisis más detallado de nuestra tabla y de nuestros datos. Por ejemplo, la fila totales hace referencia a una fila donde vamos a ubicar los totales dependiendo de lo que nosotros querramos de nuestra tabla. Primero que todo, mencionarles que ya de manera predeterminada Excel le mete los totales a la última columna, porque asume que es una columna de totales. Pero también nosotros podemos variar y cambiar que para que todas las columnas tengan sus totales, lo podemos modificar. Para ello, podemos hacerlo desde esta lista desplegable que tenemos en pantalla o utilizar la serie de relleno que en clases anteriores ya habíamos estado trabajando. Dentro de la herramienta tablas y fuera de la herramienta tablas, existe también una herramienta muy importante llamada buscar y reemplazar. Vamos a ubicar aquí en pantalla vendedores y vamos a trabajar con una función aleatorio punto entre para poder generar números del 1 al 5 de forma genérica. Esto lo vamos a hacer en estas celdas que tenemos aquí en pantalla y observen cómo automáticamente Excel me ha mostrado números de forma aleatoria. Para poder fijar los valores y dejarlos de manera permanente dentro de las celdas, basta con seleccionarlos, copiarlos y pegarlos en el mismo lugar. Eso hace que se peguen en valores y la función aleatorio punto entre va a desaparecer y la celda solo me va a mostrar el número que la función aleatorio punto entre ejecutó en su momento. Ahora, vamos a trabajar esto de la siguiente manera. Vamos a suponer que cada uno de estos números pertenecen a un vendedor y vamos a nombrarlos. Para poder hacer el reemplazo, basta con seleccionar el rango que queremos reemplazar. Nos vamos a la pestaña Inicio, Grupo de Trabajo Edición y aquí tenemos la herramienta Reemplazar. Podemos también trabajarlo, esta herramienta de reemplazar, cuando tenemos una propiedad tabla. En esta ocasión lo voy a trabajar de esta manera, solamente con los datos ya ingresados a las celdas en Excel. Vamos a darle clic en Reemplazar y aquí podemos observar que vamos a buscar un valor que luego vamos a reemplazar con. Por ejemplo, supongamos que el número 1 pertenece al nombre de Juan. Vamos a darle clic en Reemplazar todos y automáticamente todos los números 1 se van a convertir en Juan. Vamos a trabajar el número 2 y a este le vamos a poner Roxana. El número 3 se va a llamar Carlos. Y vea como automáticamente la herramienta va haciendo su trabajo y va reemplazando todos aquellos números por lo que yo le estoy ingresando como nombres. Ingresemos un cuarto, pongámosle que se llama María. Y finalmente un quinto que se llame José. Y ahí ya hemos utilizado la herramienta Buscar y Reemplazar para poder quitar los números. Y sustituirlos por nombres que ya tenemos en pantalla. Agradezco tu atención prestada a esta clase. Este día trabajamos con los contenidos de tabla y también estudiamos un poco acerca de la herramienta Buscar y Reemplazar. No te pierdas la próxima clase. Te espero a que me acompañes en el siguiente video. Muy bien. ¿Hay alguna duda acerca de lo que él explica en el video? Si ustedes se fijaron, sigue trabajando con lo que es la herramienta tabla, ¿verdad? Esta parte de la flechita que se muestran en las columnas que nosotros lo vimos ya el día de ayer. Entonces vamos a hacer nada más como un resumen de lo que él nos muestra en el video. Porque nosotros ya trabajamos bastante lo que es el día de ayer las tablas acerca de los... Él muestra ahora los subtotales. Yo se los mostré el día de ayer. Y también muestra lo que son los filtros, ¿verdad? Que es la pestaña de filtro que la podemos activar o desactivar. Y con eso pues no deja la propiedad de ser una tabla. Lo único que me falta mostrarles de las propiedades de tabla es algo que se llama segmentación. Es esto. Se llama insertar segmentación de datos. Y dice inserta una segmentación de datos para filtrar datos de manera interactiva. La segmentación de datos agiliza y facilita el filtrado de las funciones de cubo, tablas, tablas dinámicas y gráficos dinámicos. Vamos a ver qué es la segmentación. Mira, ya tengo elaborada aquí la tabla, ¿verdad? Siempre recordamos la pestaña emergente de herramientas de tabla. Aquí tenemos, ¿verdad? El botón de filtro con lo que le quitamos las flechitas y dijimos que no se le quita la propiedad de tabla. Tenemos los subtotales que él muestra el día de ahora. Ahí están, ¿verdad? En cada uno de ellos. Yo puedo activar una función. Ahí también la puedo desactivar y dejan de mostrarse lo que son los subtotales en esta tabla. Pero veamos qué hace la segmentación. Mire, la segmentación le abre este cuadro de diálogo en el que tiene que activar una de las opciones de los encabezados de esa tabla. En este caso tengo el vendedor mes uno, mes dos y mes tres. Voy a activar entonces el mes tres y le va a aparecer este cuadro con este resumen de información de lo que tiene la columna que representa el mes tres. En este caso, ¿verdad? Como lo dice ahí, la segmentación la puede utilizar para hacer un filtro para hacer, mostrar datos fuera de la tabla principalmente. Porque esto es un rectángulo que usted lo puede colocar en donde quiera en esta ventana. Aquí no se puede mover porque las columnas están ocultas. Recuerden que les dije al inicio, ¿verdad? Que algunos de estos ejercicios tienen esta propiedad que están ocultas las columnas. Entonces, la única parte de la ventana del área de trabajo, porque la ventana es todo esto, pero el área de trabajo está habilitada, es en esta parte de la columna A. A la F. Miren, por eso ahí hay un límite en el cual no la puedo mover hacia esta parte. Tengo que habilitar las columnas que están ocultas. Aquí están. La selecciono todas y al hacerle clic en mostrar, pues de esta manera ya se habilitó toda esta área de trabajo en esta hoja de cálculo. Y entonces sí, yo ya puedo mover esta ventana, esta pestaña de la segmentación en donde tengo lo que son los datos de la columna A, donde está el mes 3 en esta tabla. Miren, lo mismo es lo único que lo saca, ¿verdad? Lo extrae de esa tabla. Puede tener varias, aquí dice quitar, lo cerramos de esa manera. Ahora le voy a mostrar que podemos tener activas varias pestañas de segmentación. Por ejemplo, voy a tener el mes 1 y el mes 2. Van a ser dos pestañas las que tenemos activas. Y esta opción de segmentación, si usted se fija, me ha activado otra pestaña emergente, ¿verdad? Que se llama herramienta de segmentación de datos, en donde tiene lo que son los estilos. Vamos a ver, esta es la que tengo seleccionada. Tiene los estilos, miren, cambia su, cambia su apariencia. Vamos a ver. Si usted se fija, cuando le hacemos clic a una de ellas, se comprimen los datos de la tabla y se comprimen también ellas para mostrar únicamente esa información. En el mes 1, me está mostrando el dato referente al 511. Mire, se encuentra en la columna C en la fila 16. Y en esa misma fila se encuentra el 2,403, que está haciendo referencia en el mes 2. Por ende, ¿verdad? Tenemos visible el dato del 1,147, que está en la columna F en la fila 16 también. Aunque lo único que estamos filtrando en este momento es el mes 1 y el mes 2. Cerramos el filtro. En la parte de arriba está el ícono de filtrar, miren. Y de esta manera, ahora si usted quiere que se muestren todos los datos de nuevo, pues hay que hacerlo un poquito, ¿verdad? De nuevo grande, le hace clic y le va a mostrar todos los datos. Y aquí los puede buscar. Vamos a ver. Pero estaba cambiándole el color. Ya le cambié el color a la segmentación del mes 2. Ahora quiero cambiarle el del mes 1. Ahí está. Usted se viene y con la barra de desplazamiento, ¿verdad? Busca el dato que usted quiere. Vamos a ver este 1,418 en el mes 1, ¿dónde está? Basta con que usted le haga un clic sobre él. Y se lo va a dejar visible en la tabla. Y va a ocultar todos los demás, aún cuando no tenemos activo lo que es el filtro. Y aún cuando he quitado lo que es las flechitas para filtrar de esta tabla. Miren. Bueno, me han quedado visibles dos datos. Aquí. Aquí. Aquí está, miren, el ícono con el cual puede identificar que está filtrada la segmentación. Lo quitamos. Voy a quitar el del mes 1. Voy a quitar el del mes 2. Y de esa manera se van a mostrar todos los datos de la tabla. La segmentación, de nuevo, la venimos a ampliar para poder ver los demás datos. Y con la barra de desplazamiento nos movemos, ¿verdad? Arriba y abajo para poder observar todos los datos que tiene en este caso. Entonces, es otra herramienta de filtro. Un poco diferente, ¿verdad? Pero igual, pues, se utiliza para trabajar con lo que es la tabla. Luego, aquí están otras opciones. Dice título de la segmentación de datos. La que tenga seleccionada le va a mostrar. Tengo seleccionada 2. Aquí ha cambiado. Tengo seleccionada la 1. Aquí hay para organizarlos. Y, pues, aquí lo que tenemos, nuevo estilo de segmentación. Si usted ya los quiere personalizar, ¿verdad? Pero siempre lo único que le va a personalizar son las opciones de formato en cuanto a su apariencia. Nada más. Esto sí se me había quedado pendiente de mostrárselo. Pero igual, ¿verdad? Ahora toca el tema de tablas y mañana también lo toca. Pues, entonces, yo dije ya en estos días, próximos días, trabajamos esto. Preguntas, comentarios. Tenemos claro esta herramienta de segmentación que es parte también de la herramienta tablas. Cuando usted ya no quiera tenerlas activas en la ventana, pues, con la selecciona y con la tecla suprimir o delete las puede quitar. También con lo que es el menú contextual del clic derecho, ¿verdad? La selecciona y hace clic derecho sobre ella. Y aquí aparece la opción que dice quitar mes dos. Y de esa manera lo quita. Únicamente ha dejado de utilizar lo que es la segmentación, más no ha hecho ningún cambio a la tabla, ¿verdad? Aquí nuevamente me aparece lo que es la pestaña emergente de tabla. Y aquí están, pues, como lo dijimos, las opciones de la fila de totales y la última columna, ¿verdad? Y aquí está siempre lo que es la segmentación. Aquí puede encontrar más ayuda acerca de lo que es esta herramienta. Y aquí, pues, si tenemos una tabla con más encabezados, aquí le va a mostrar todos los encabezados. Y usted selecciona los que quiere tener visibles nada más. No hay preguntas acerca de lo que es esta herramienta. Puedo continuar con la otra parte que es lo de buscar y reemplazar entonces. Muy bien, continuamos entonces. Yo he hecho una nueva hoja en el libro para poder trabajar lo que es la opción de buscar y reemplazar. Miren, tal y como él lo decía, se encuentra en la pestaña inicio, en el último grupo de herramientas que se muestran en la pestaña inicio. Y este grupo de herramientas se llaman edición. Y hacemos clic a buscar al ícono de buscar y seleccionar para abrir la opción de reemplazar. Miren, buscar y reemplazar. Independientemente que le haga clic a la opción de buscar o que le haga clic a reemplazar, el mismo cuadro de diálogo de buscar y reemplazar le va a abrir. El cuadro que él abrió creo que era un poco más pequeño. Pero este cuadro de diálogo ha sido modificado en las últimas versiones de Office en general porque anteriormente no tenía todo esto. Bueno, en Excel aparece un poco más completo porque tiene que indicar si lo va a buscar dentro de la hoja, por filas, por columnas, sin formatos o formatos establecidos. En Word es un poco más simple, solo aparece la opción en estas casillas para buscar y para reemplazar. Estos botones sí son los mismos de reemplazar todos, que son los que va a utilizar cuando tiene muchas opciones y quiere reemplazarlos todos de una vez. Buscar siguiente, si quiere que se los vaya señalando a donde están para usted decidir si los va a reemplazar o no. Buscar todos, cerrar cuando ya terminó de trabajar y reemplazar que en el caso que vaya buscándolo de uno en uno, pues entonces le va haciendo clic en reemplazar. Si no desea reemplazar, solamente quiere que se lo busque, que le muestre su ubicación en una tabla de datos extensa, entonces únicamente utiliza la primera pestaña de este cuadro de diálogo que dice buscar. Si usted se fija, aquí ya no está activa la opción de reemplazar porque aquí únicamente se lo va a buscar. Bien, la voy a cerrar y voy a hacer lo que él hizo con la función aleatorio de esta función. Yo les hablaba el día de ayer que se utiliza, verdad, para obtener números de manera aleatoria estableciendo. Brenda dice, una vez dando reemplazar todo ya no se puede revertir. No, ya no lo va a poder revertir, lo que va a tener que hacer es cambiarlo. Ahora poner el buscar, el que reemplazó lo tendría que buscar. Si en el caso hace un buscar y reemplazar y se equivoca, tendría que hacerlo de manera contraria. Por ejemplo, colocar lo que reemplazó en buscar para que se lo ubique y reemplazar por lo que realmente quería reemplazar, ¿verdad? No se trata ya de que va a revertir, sino de que tiene que volver a hacer el cambio para buscar y reemplazar para dejarlo ya de la manera correcta que lo tenía que hacer. No sé si me entendió. Bueno, les decía que esta función de aleatorio punto entre devuelve un número aleatorio entre los números que especifiquemos. Entonces, igual, él pone del 1 al 5, hicimos el ejemplo ayer y del 1 al 5 lo voy a hacer ahora. Recuerden que esta función no tiene argumentos de celda porque no hacemos referencia a ninguna celda, sino que establecemos como sus argumentos lo que es el número mínimo y el número máximo que quiere utilizar. Bueno, Brenda, entonces el número que me dio del 1 al 3, la función en este primer ejemplo es el del 1 al 5 es el 3, ¿verdad? Entonces, voy a practicar la serie de relleno tal y como él lo muestra y ahí podemos ver que de una manera aleatoria la función me ha devuelto lo que son los números 4, 1, 3, 5, etcétera, ¿verdad? Ahora, si ustedes se fijaron, se fijaron bien en el video, él lo copia y lo pega ya con lo que es el pegado de valores. ¿Por qué se tiene que hacer esto? Para evitar que al utilizar estos números en hacer el buscar y reemplazar le dé un tipo de error. ¿Por qué le va a dar error? Porque la referencia de estas celdas, mire, si usted se fija, aquí no me representa el número 4. Aquí lo que me representa es la función aleatoria. Entonces, para ya quitar lo que es la función de las celdas, él hace lo que es la opción de copiar y pegar. Le voy a demostrar el error que va a dar si no hago esto e intentamos hacer lo que es de buscar y reemplazar. Y dice, ¿función aleatoria aplica solo a números o también a palabras? No, solo es para números. Cuando usted llama la función que la comienza a escribir, aquí podemos leer, mire, dice, devuelve el número aleatorio entre los números que especifique. Por lo tanto, es cerrado este argumento y solo podemos trabajar con lo que son números, ¿verdad? O sea, ya si quiere trabajar con palabras, tendría que buscar alguna en lo que es las funciones de categoría de texto. Pero este específico, ahí están sus argumentos que lo que puede utilizar únicamente son números. La voy a llamar con el asistente de funciones. Vamos a abrir el asistente de funciones en la pestaña fórmulas para que veamos más funciones. Dice, vamos a ver las usadas recientemente, tal vez quedó aquí almacenada. Si no sabemos de qué categoría es una función, ¿verdad? Como en este caso, tenemos la opción, las usadas recientemente, pero si ustedes se fijan, aquí no me ha quedado en este orden la función aleatorio. Yo no sé por qué y la he usado desde el día de ayer, pero entonces nos venimos a activar la opción que dice todo y en ella se encuentran ordenadas de manera alfabético. Entonces, si la función comienza, ¿verdad? Ya con la S, con la Z, nos vamos de una vez al final. Pero en este caso, como aleatorio es de las primeras por la letra A, entonces aquí está, mire. Aleatorio punto entre dice, devuelve el número aleatorio entre los números que especifique. Y aquí está, mire. Únicamente tiene para colocar números, solo son dos argumentos. Inferior es el entero más pequeño que devolverá. Entonces, solo podemos poner, ¿verdad? Vamos a ver, vamos a ver cero. Y en este caso voy a poner 10. Y entonces le devuelve el cero también, ¿verdad? Y le devuelve el valor máximo que es 10. Pero sí, no tiene esos argumentos que la podamos utilizar con texto. Por lo tanto, tenemos que buscar otra para trabajar en caso de que quiera hacer algo relacionado con texto. Con esta nos vamos a quedar únicamente con los números. Bueno, Ibis, gracias a usted también. Bien, ahora, les decía que si no cambiamos estos números dentro de las celdas a valores específicos como números y dejan de tener la propiedad de una función, nos va a dar un error. Lo voy a hacer ahorita. Nos venimos entonces a la pestaña inicio. Buscar y reemplazar. Recuerden que cualquiera de estas dos opciones nos va a abrir el mismo cuadro de diálogo, ¿verdad? Reemplazar. Lo que tienes que cambiar es en estas dos pestañas. Vamos a ver. Aquí ya quedan guardados las últimas búsquedas que usted ha realizado. Mire, por eso ahí dice 5 y aquí dice María. Pero voy a comenzar con el número 1. Lo va a buscar y lo va a reemplazar por Carlos. Reemplazar. Mire, si usted se fija, no lo reemplaza, sino lo que le da es un error, ¿verdad? Y si le doy reemplazar todos, en todos los que tenga uno, me tiene que dar ese error. Vamos a ver, reemplazar todos. Mire, ya hemos hecho 14 reemplazos, me dice. O sea, él ya los hizo. Que no me ha dado lo que yo quiero. Es mi problema, ¿verdad? En todos me ha dado este error. ¿Por qué ha hecho esto? Porque no cambié la función. Lo voy a deshacer. Miren, aquí está la opción de deshacer la última acción. Y voy a hacer lo que él hace, que es copiarlo y venirlo a pegar en el mismo lugar. Solo que no lo voy a pegar con el pegado normal, sino que lo voy a pegar como pegado en valores. Se recuerdan que vimos ese tema, ¿verdad? Y a pesar de que lo vimos así de una manera sencilla y a veces pensamos que no nos puede utilizar esas diferentes opciones de pegado, cuando ya estamos trabajando con las funciones nos damos cuenta de que sí, ¿verdad? Que no es solo, aquí no es solo como en Word, que solo copiamos y pegamos y ya se vino el texto y con eso no tenemos mayor problema. Aquí por las celdas, por las funciones que se utilizan, ¿verdad? Tenemos que elegir una opción de pegado de acuerdo a lo que queremos hacer. Miren, ahora dentro de la celda ya no me muestra lo que es la función, sino que me muestra directamente lo que es el número. Al pegarlo en valores, se eliminó lo que era referente a la función aleatorio y me quedan directamente los números. Y con esto sí ya puedo utilizar lo que es la opción de buscar y reemplazar. Si usted quiere saber si el contenido de las celdas está relacionado a una función, ¿verdad? Siempre en la barra de fórmulas. En la barra de fórmulas ahí usted tiene que ver qué es lo que tiene esa celda. Porque aparentemente, ¿verdad? Veíamos que tenía números, pero detrás de eso, esos números, ¿cómo se habían sacado? Pues con la función, por eso nos generó ese problema. Aquí en la barra de fórmulas y aquí vemos la celda que tenemos activa, ¿verdad? Pero esto es algo totalmente diferente. No está relacionado con el contenido de la celda, sino con la dirección de la celda. En este caso, pues ese 8, ¿verdad? Ahora que ya tengo los datos tal y como los necesito, voy a hacer el ejemplo de buscar y reemplazar. Y ahora sí, como el último ejercicio que hice de buscar y reemplazar es de uno y el nombre es Carlos, entonces le doy reemplazar todo. Y ahora dice que únicamente ha hecho cuatro reemplazos y todos los que tenían el número uno ahora se llaman Carlos. Muy bien, vamos a hacer el siguiente ejemplo, el número dos. De nuevo, veamos qué pasa si le doy reemplazar. Buscar todos, aquí se los muestra, pero no se los reemplaza porque solo le hice clic en buscar. Entonces, reemplazar todos, mire, ahora sí, le dice cuántos reemplazos ha hecho. En este ejemplo del número dos ha hecho tres. Vamos ahora al siguiente que es el número tres. Ha hecho cuatro reemplazos del número tres. Tres reemplazos del número cuatro y del cinco. Aquí podemos ver a simple vista que solo hay uno, por lo tanto, solo un reemplazo va a ser. Ahí está, un reemplazo. Con eso terminó, lo cierro, la verdad, aquí en el botón cerrar o aquí en esta otra opción de cerrar. Y ya tenemos ahora reemplazados todos los números, verdad, por los nombres que quisimos agregarles. ¿Preguntas? ¿Preguntas? Nombres, Ibis pregunta, nombres completos pueden ser. Sí, 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 puede cambiar los nombres completos. Vamos a ver, por aquí tengo, voy a abrir este cuadro de notas, porque aquí tengo ya nombres completos. Miren, entonces aquí podemos hacer ese ejemplo para que veamos, porque ahí el ejemplo era cambiar de números, asignarle a los números, verdad, un nombre. Ahora vamos a ver, para cambiar lo que son los nombres completos. Veamos, en este caso, solo que tenemos que escribirlo tal y como está en el cuadro para que él se lo identifique. Si quiere que le reemplace el nombre completo, tiene que escribir el nombre completo, porque si solo quiere cambiarle un nombre y dejar el otro nombre y los dos apellidos, entonces solo le va a cambiar un nombre. Puede también reemplazar a valores de igual manera. Digamos que fuera el señor Henry Alberto Alvarado Aguirre, que yo le quiera poner una cantidad a esta persona, ¿podría reemplazarle el nombre a un valor? Sí, espérenme, en este caso, voy a cerrar este. En este caso lo vamos a hacer en el mismo de buscar y reemplazar, como quitarle a este el nombre y asignarle un número. Vamos a ver, aquí sería el contrario, entonces buscamos el nombre. De nuevo, ¿verdad? Digamos valores, o sea, mi pregunta, digamos así, fuera por dinero, pero digamos que una persona tenga una base de datos de varios y yo le quiera asignar una cantidad a cada uno, digamos en valor monetario. En valor, o sea, que en vez del nombre le aparezca un valor monetario. Ajá, o sea, la verdad que ahorita es una pregunta, ¿verdad? Ajá. Es un caso hipotético. Sí, sí. Pero, pues sí, me surge la duda porque, bueno, en los trabajos, a veces a uno les piden determinadas cosas para facilitar la información. Sí, sí, sí. Vaya, vamos a ver. Ah, bueno, este nombre ya no está. Vaya, estoy cambiando el nombre y le estoy asignando, en este caso, una cantidad. Lo que no puede hacer es decir, asignarle ya el número personalizado de manera monetaria. Se lo puede asignar únicamente como número. Ya luego usted tiene que configurar las celdas para que estos valores sean monetarios. O sea, aquí lo que estamos haciendo es lo contrario de lo que ya hicimos, ¿verdad? Cambiamos números a nombres y ahora estamos cambiando nombres a números. Pero de decir que usted le va a asignar a uno de esos nombres por decirle 50 dólares, se lo tiene que asignar como 50. Ya como dólares, usted al terminar de hacer esto, tiene que venir aquí a la pestaña número, ¿verdad? Y personalizar el formato de número a contabilidad. Aquí podemos ver que ya hice varios cambios de nombres a números. Creo que por ahí andaba la duda que ella tenía y es cierto, ¿verdad? O sea, en los trabajos de repente tenemos una cosa y de repente hay que hacer otra y tenemos que ir probando o qué no funciona y el qué no nos funciona, ¿verdad? Pero en este caso, como le digo, sí podemos cambiar de números a nombres y de nombres a números y ya luego pues que tiene los números, usted se viene a configurarlos así, de esta manera, ¿verdad? Asignándole aquí el formato de número de contabilidad y aquí están ya asignados lo que son esos valores monetarios, únicamente a los que tienen número, los que tienen nombre van a seguir, aunque aquí ya le aparezca que están personalizados en contabilidad, pero como lo que tiene son nombres, pues no les va a mostrar lo que es el signo de dólar. Ahora, vámonos al siguiente ejemplo en el que estábamos cambiando el nombre completo. Lo que les decía es que tenemos que, si usted quiere cambiar el nombre completo de una persona, lo tiene que escribir todo completo. Ahora, diferente es si usted quiere cambiar únicamente como por ejemplo corregir aquí, mire. Si ustedes se fijan en estos nombres, por ejemplo, el apellido Calderón tiene un error y es que la letra A está en mayúscula también, entonces para corregirlo, porque digamos que en esta base de datos está escrito ese nombre, por ejemplo, 25, 50 veces y para no irlo corrigiendo de uno en uno, entonces buscamos tal y como está con ese error. Calderón nos aseguramos de escribirlo bien y lo vamos a reemplazar escrito de la manera correcta. En este caso vamos a reemplazar el mismo apellido, pero vamos a corregir ese error que tiene que la A está en mayúscula y de la misma manera, si ustedes se fijan, está el apellido Díaz, la I también está en mayúscula, cuando el formato que tiene esta base de datos es que solo la inicial del nombre y del apellido van con mayúscula. Muy bien, ahora reemplazar todos y como solo está escrito una vez, me dice que ya lo reemplazó. Mira, y si usted se fija, lo que ha hecho es no cambiar el apellido, sino que únicamente ha corregido ese error, ¿verdad? Veamos aquí, lo mismo podemos hacer con este otro que tiene ese error. Lo escribimos tal y como está con el error para que lo encuentre y luego lo corregimos. Vamos a reemplazar todos, igual, ¿verdad? Como solo hay uno, pues el S1 va a cambiar. Estamos bien hasta aquí. Cambiemos entonces ahora un nombre completo. рукons? блaj mol Kraftotos, una pel Britannica. reemplazar todos y ahí está, si ustedes se fijan ya no está Morales sino que ahora nos aparece esta otra persona con este otro apellido ahí lo reemplazamos completo lo eliminamos de esta base de datos y agregamos este otro nombre creo que con este ejemplo terminamos lo que es ya de ver todas las opciones de buscar y reemplazar aquí podemos ver que si solo le damos buscar pues entonces él nos muestra aquí todas las opciones que ha encontrado aquí si usted quiere ampliar esa búsqueda que sea como mucho más personalizada puede activar esta pestaña de verificación donde dice coincidir mayúsculas y minúsculas porque de lo contrario él no va a coincidir le va a tirar que no encuentra coincidencias también coincidir con el contenido de toda la celda dentro de la hoja mire aquí podemos hacerla mucho más amplia si le quiere hacer la búsqueda o el reemplazo solo en una hoja de cálculo o si lo quiere hacer en el libro completo por ejemplo que este cuadro de notas lo tengamos aquí en 10 hojas tenemos los mismos nombres de personas y queremos corregir porque en todas una letra o un apellido está mal de un participante de un estudiante en el caso de un cuadro de notas y quiere hacer todas las correcciones para no andarlas buscando de libro en libro tiene que ampliar aquí este rango de búsqueda de hoja a libro para que él lo pueda hacer en todo buscar por filas y buscar también si dentro de la búsqueda va a incluir lo que son las fórmulas veamos qué más dice esta pestaña de formato elegir los formatos de celda aquí es para personalizar los formatos de celda y en opciones en opciones lo que hace es quitar todos estos botones de una búsqueda avanzada y se lo deja en la opción simple mire tal y como le decía que se lo muestra en lo que es el programa de Word como en Word no tenemos celdas no tenemos filas y no tienen formato las celdas entonces le oculta todas esas opciones y lo puede trabajar de esa manera simple oculta todas estas opciones y nos lo deja de esta manera simple de hecho él en el video creo que así lo muestra algo así lo vi yo en el video que me pareció que era el cuadro de diálogo de Word pero aquí estoy viendo que lo venimos a abrir para hacer la búsqueda más personalizada con todas estas opciones no sé si hay preguntas una pregunta dígame por ejemplo se puede aplicar el buscar y reemplazar solo a un rango o tiene que ser toda la hoja por ejemplo no la búsqueda la hace en toda la hoja en toda la hoja independientemente que yo seleccione un rango siempre me la busca aunque no esté seleccionado no es que para hacer la búsqueda no tiene que seleccionar si usted se fija no hemos tenido ninguna selección por ejemplo ahorita vaya la voy a hacer aquí si usted se fija la celda activa que voy a tener ahorita es la columna R entonces vengo a realizar la búsqueda y aquí no hay ninguna selección tampoco cuando lo hicimos con lo que son los números mire tampoco cuando vendimos venimos a cambiar aquí las celdas activas están fuera de este rango esta herramienta la búsqueda la hace en sí en toda la hoja porque tenía seleccionada la hoja pero ahora que ya vimos que la podemos hacer inclusive en el libro entonces la va a hacer en todos los libros abiertos así es que aquí no aplica la selección de celdas porque no la necesita él lo va a realizar en toda la base de datos que encuentre ok muchas gracias bueno alguien más que tenga alguna duda acerca de este tema solo tenemos ya alrededor de ocho minutos no voy a tener más tiempo porque tengo que ir a ver el laboratorio pero les quiero mostrar la fórmula que tiene este cuadro de notas si ustedes se fijan verdad aquí están unas notas y aquí me da un porcentaje de cuánto equivale cada una de esas notas entonces aquí lo que tenemos que hacer para sacar ese resultado es una multiplicación y tal y como lo vimos en el tema de las fórmulas Excel no tiene una función para multiplicar sino que ahí lo que tenemos que hacer es aplicar una fórmula y el signo verdad que utilizamos en Excel para multiplicar es el asterisco entonces le decimos verdad que me multiplique el dato de la C7 por el 10% porque por el 10% porque aquí me están diciendo que esta nota que corresponde a Windows a la parte teórica es equivalente al 10% entonces el resultado de este 9 es 0.9 verdad el que tenga 10 el resultado va a ser equivalente a 1 lo mismo he hecho aquí en este aquí dice Windows Windows aquí va Word verdad en este otro Windows mire dice que es igual al 10% entonces multiplicamos el dato de la columna E por el 10% y así sucesivamente en el caso de Excel en este ejemplo dice que la nota corresponde al 20% entonces multiplicamos el dato de la columna I por el 20% Powerpoint dice que corresponde al 20% mire entonces es el dato de la columna K por el 20% el internet corresponde al 20% lo multiplico también verdad todas las notas que le den que se les asigna un porcentaje tiene que multiplicarlas por ese porcentaje para obtener el resultado y la nota final se la voy a activar aquí en la barra de fórmulas para que usted pueda ver todas las celdas que se han sumado para obtener esa nota final es el dato de la columna B verdad que es la nota que equivale al 10% la de la F que es el 10% la de la H que es el 10% llevamos 3 la de la J que es el 20% llevamos 4 la de la L que es el otro 20% llevamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 7 notas cuando usted quiera saber cuáles son las celdas que han incluido en un rango de una fórmula o de una función mire basta que active esa celda y le venga a hacer clic al final de la función en la barra de fórmulas y usted ahí va a ver que se pone ese recuadro verdad con color dentro de las celdas que se han incluido en esa función ahí puede ver que la nota final en este caso es la sumatoria de todos los porcentajes verdad no de la nota que corresponde al 9 al 8 al 7 porque cada una de esas han sido multiplicadas para obtener el resultado el equivalente al porcentaje ellas tienen entonces el resultado en este caso la nota es 8 que es la sumatoria de 20 40 60 70 80 90 y con estos otros 10 porcentajes hacemos el 100 verdad preguntas comentarios esta no es esta no es una plantilla de trabajo de la plataforma esta yo yo la tengo verdad y la he abierto y agregado aquí porque dije yo por si me queda tiempo en este día pues entonces se las muestro verdad aunque no tenemos mucho tiempo para desarrollarla pero por eso únicamente se las voy a mostrar así porque ya no tengo tiempo para estar desarrollando las fórmulas pero una vez la tenemos verdad venimos a hacer lo que es la serie de relleno arrastrarla porque una referencia relativa no necesitamos fijarla para convertirla en una referencia absoluta y como la fórmula ya está aquí al final que ya está la sumatoria si usted se fija al ir complementando los datos de cada una de estas columnas aquí va aumentando la nota final de acuerdo a la nota que vaya aquí completando con lo que es la serie de relleno recuerden que las funciones y las fórmulas cuando no necesitamos convertirla en una referencia absoluta pues basta con que la arrastremos hagamos la serie de relleno verdad en este caso que se mantiene la referencia relativa y de esta manera pues sacamos lo que es la nota final preguntas comentarios dudas acerca de este ejercicio vuelvo a decirles no tengo mucho tiempo verdad para explicárselo pero pues está fácil verdad y es otra manera de practicar lo que son las fórmulas de Excel para los que piensan continuar pues en el siguiente módulo con Excel Intermedio allá si van a trabajar un poco más de fórmulas y funciones avanzadas entonces es necesario en este caso practicar lo que son las fórmulas y funciones básicas para tener mayor entendimiento cuando se trabaja con las fórmulas o funciones ya avanzadas que se trabajan en el siguiente nivel muy bien creo que solo tenemos ya dos minutos vámonos a la plataforma para que este día avancemos con el siguiente laboratorio y no tengamos ya inconvenientes para el día de mañana que únicamente nos quedarían el laboratorio 4.11 y el examen final muy bien solo son de verdadero y falso miren al igual que el de ayer así sí porque no es el de ayer el de ayer era 4.5 vamos al 4.8 así es que lo resolvemos en un minuto no sé si alguien ya lo hizo sí sí muy bien entonces nos ayudan ahí con las respuestas para que los demás vayan tomando nota los que no lo han hecho vayan tomando nota verdad o si están conectados ahí en sus dispositivos y están en la plataforma pues de una vez resuélvalo y lo envía para que ya no tengamos más retraso en eso la número uno dice responda con verdadero o falso a la siguiente afirmación cuando insertamos una tabla en Excel y mientras estamos en el rango de la herramienta vamos a poder visualizar una pestaña emergente con el nombre de herramienta de tabla falso o verdadero verdadero exacto verdad es la única pestaña emergente que se abre que se abre así como se abre la pestaña emergente de la segmentación muy bien escucharon todo verdad vamos a la número dos responda verdadero o falso a la siguiente afirmación propiedades herramientas filtros y estilos de tabla son grupos de trabajo de la pestaña herramienta de tablas yo creo que es falso no me acuerdo alguien más que ya lo haya resuelto no si es verdadero es que o si es verdadero y los demás que dicen es verdadero o es falso miren todas las pestañas que nos muestra propiedades herramientas filtros y estilos de tabla son grupos de trabajo de la pestaña herramientas de tabla voy a hacer trampa quieren que haga trampa veamos las respuestas miren es falso así es que los que no lo han contestado bien vayan a corregirlo para que mejoren esa nota esto es falso porque dice que nos muestra propiedades herramientas filtros y son grupos de trabajo de la pestaña herramientas de tabla no no son esos los grupos de trabajo bueno aquí se nos activaron ya las otras respuestas miren la herramienta crear tabla no se puede definir el rango porque se debe seleccionar todo eso es falso verdad porque la tabla la podemos crear únicamente teniendo una celda activa y la última que dice responda a verdadero falto a la siguiente afirmación en la herramienta crear tabla la caja de con el nombre tiene los encabezados sirve cuando se inserta una tabla sin dato y nos permite crear los encabezados si verdad el día de ayer vimos esa pestañita en la que activamos que la tabla tiene encabezados para que reconozca la primera fila como los encabezados se me acabó el tiempo de la clase agradecerles a todos resuelvan el laboratorio y primero Dios nos vemos el día de mañana cuídense y que pasen una feliz noche gracias feliz noche gracias 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 Gracias.